Todo esto lo planteo porque es el contexto para entender lo de las estancias infantiles. Era un programa en donde una persona, dos, mujer o hombre, organizaban en sus domicilios o en algún sitio dar atención a niños de madres trabajadoras, ese fue el concepto original, para que los niños quedaran en resguardo de maestras o de estas personas encargadas de las estancias infantiles. No se trata de instituciones o de instalaciones hechas con ese propósito, sino lugares adaptados, un poco guardadas las proporciones y no quiero que se malinterprete. La subrogación que se llevó a cabo durante mucho tiempo en el Seguro Social de las guarderías, con la idea de privatizar la función del Seguro y así suele suceder o así pasaba, se subrogaba. Entonces, ya no atendía de manera directa el Seguro Social, la estancia o la guardería, sino daba el dinero para que una asociación civil se hiciera cargo de dar el servicio. Eso fue lo del ABC. Entonces, nosotros no compartimos ese punto de vista, esa concepción, porque no sólo es el manejo del dinero o las irregularidades que puedan haber en el manejo del dinero, sino la seguridad, sino la seguridad. Imagínense miles de sitios donde están los niños, quién supervisa, cómo garantizamos el cuidado de los niños, la corresponsabilidad que tenemos. Entonces, por eso se decidió, como en otros programas, lo hicimos también en las becas que se entregaban del Prospera y lo mismo, si encontramos que habían listados, y eso está pendiente porque se los vamos a presentar también, y no existían las familias o se decía que les daban una cantidad y en realidad recibían mucho menos, porque era dinero la mayor parte entregado en efectivo. Entonces, todo esto es lo que se está corrigiendo. Gracias por ver el video.